Las caídas, algo violentas, experimentadas en los títulos de Repsol a mediados de mayo no enturgan lo más mínimo la que dé la tendencia alcista de medio y largo plazo de nuestra petrolera. Al fin y al cabo los mínimos y máximos crecientes semanales de medio y largo plazo siguen ahí y así no se cae. Simplemente hemos asistido a una corrección o ajuste del impulso alcista previo, el que ha llevado a la cotización desde los 13,70 hasta los 17,25 euros. La corrección parece haber encontrado soporte en el nivel de ajuste próximo al 61,8% de retroceso de Fibonacci y lo lógico es que desde aquí, poco a poco, se reestructure de nuevo al alza con la vista puesta a los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 17,25 euros y por encima se colocaría una vez más en subida libre absoluta, o lo que es lo mismo, sin resistencias de ningún tipo. Gracias.